En la segunda jornada de los diálogos culturales de invierno 2017, se abordó el tema Estrategias Intervencionistas, Mediáticas, Culturales, Económicas y Políticas. El panel estuvo compuesto por la periodista salvadoreña estadounidense Nicola Chávez, el economista salvadoreño Raúl Moreno y el secretario general del FMLN Medardo González. Nicola Chávez hizo una retrospectiva histórica de la introducción y masificación de los valores culturales estadounidenses en el país. La hegemonía cultural estadounidense, que previamente era europea, se empezaron a ver sistemáticamente en nuestro país durante el periodo de la posguerra. Por supuesto que hay rasgos anteriores. A pesar de que se negoció la paz, es decir, que el proyecto revolucionario mutó, pero no murió, la estética y los valores que se empezaron a reproducir fueron de corte neoliberal, look corporativista y onjero, logos y diseño gráfico saneado para todo, un énfasis en la individualidad y en la libre elección del consumidor, ojo, ya no ciudadano. Además, la periodista Nicola Chávez enfatizó en hechos concretos donde la inteligencia estadounidense determinó y condicionó para sus intereses los discursos de diferentes productos culturales. Curiosamente, el 4 de julio, salió un artículo en la revista Medium, que describe a grandes rasgos la participación activa de la inteligencia militar estadounidense en el desarrollo de los guiones de más de 1.800 películas y programas de televisión desde los 1950s. El secretario general del FMLN, Medardo González, enfatizó en los mecanismos intervencionistas como los golpes desestabilizadores de nuevo orden que han sufrido países como Brasil y Venezuela. El mismo promotor de los golpes de Estado de nuevo tipo que derrocaron a los gobiernos a Fernando Lugo y Dilma Rousseff en Brasil. Asimismo, el economista Raúl Moreno explicó las estrategias de los países hegemónicos para controlar los demás países desde el espectro económico. Estrategias que van desde la ofensiva neoliberal hasta proyectos hegemónicos en la región. Intentar abordar ese intervencionismo económico desde tres perspectivas. La primera perspectiva va a estar referida a la ofensiva neoliberal que se lleva a cabo desde las instituciones financieras internacionales a nivel planetario y particularmente en la región. La segunda tiene que ver con el proyecto hegemónico hemisférico que cobra cuerpo a partir del año 1994 con el proyecto de Papamush del Área de Libre Comercio para las Américas. Y en tercer lugar, una reflexión desde el desarrollo, la cooperación y la seguridad nacional. Los asistentes de esta segunda jornada de los diálogos culturales de invierno consideran de gran importancia estos espacios para informarse y generar debate. Escuchar estas ponencias que vienen no solamente a generar un debate crítico, constructivo hacia el pueblo salvadoreño, sino que conocer las verdaderas causas de lo que las intervenciones, el imperialismo o todos los gobiernos neoliberales hacen contra los pueblos subdesarrollados como los nuestros. Creo que estos espacios son buenos para, digamos, para aclarar un poco más nuestras dudas de los jóvenes hacia todo el entorno, ya sea sociopolítico. Medardo González también destacó la relevancia de estos diálogos para el aporte de diálogo y nuevas ideas. La tercera jornada de los diálogos culturales se desarrollará el martes 18 de julio en el Auditorium 4 de la Universidad de El Salvador. El tema a abordar será Casos Guatemala y Venezuela Desarrollado por los intelectuales Carlos Figueroa Ibarra y Luis Brito ¿Qué es lo que se busca transmitir con esta inundación norteamericana precisamente? Aparte de los valores del capitalismo, a secas que ya mencioné, los medios y la producción cultural estadounidense también reflejan los valores y creencias propias de los círculos de poder de este país. Opiniones sobre el uso de fuerza militar, la superioridad moral, el rol de los países de tercer mundo. Muchas gracias, Nicolía, por esta reflexión que nos ha... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!